La fluorescencia del ADN producido por el bromuro de estímulo, ¿ok? Entonces tenemos todo lo que interviene en el sistema de detección y todo lo que interviene en el sistema de identificación. Entonces vamos a ver los dibujitos para que se nos quede mejor. En el sistema de detección, ustedes ven que aquí van a haber muchos sistemas, pero el sistema de detección que nosotros estamos viendo va a ser solo y institucionalmente electroforesis, que es lo que les acabo de explicar. Todo esto es el sistema de electroforesis. El criterio de identificación dice tamaño, tamaño, fragmento. ¿Por qué dice tamaño fragmento? Porque eso es lo que realmente nos da, ¿no? Nosotros vamos a verificar los tamaños de los fragmentos que van a salir y lo vamos a comparar, ¿ok? Estos son de otro sistema de identificación. Pero nosotros nos vamos a quedar con el tamaño de los fragmentos. Sigamos. Esto que ustedes ven aquí es una cámara de electroforesis. Esto. Si ustedes se dan cuenta, si se fijan bien, esta es mujer. Se ve que es un color como blanquecido lechoso. ¿Se alcanzan a ver? Entonces, como yo les dije, es transparente. Y aquí ustedes no ven, por aquí están los hoyos hechos por las peinetas. Y aquí, ¿qué creen que están depositados? A ver. Están depositados en ADN y le han dado una coloración azul para poder observar. Sigamos. Tal cual como ustedes ven aquí, se ve el ADN. Si ven ustedes la fluorescencia, el marcador de peso molecular, también se le dice la idea de cinturé. Entonces, aquí tiene la escala. Esa es su escala y aquí van a comparar. En este caso son cinco pacientes con diferentes fragmentos obtenidos por la PCR. Y ellos van a tener que detectar cuáles que están buscando. ¿Dónde están buscando? Doctora, dice el color blanco brillante gracias a la murmura de tiro. Así es. Sigamos. Eso no, sigamos. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Esta es mujer de electroporesis y estas son las bandas de ADN. No vamos a ver la escandalización. Sigamos. Sigamos, sigamos. Yo creo que ahí terminamos. Y esto es lo último, por favor. ¿Qué es lo que usted quiera que ponga? Las bandas y desventajas de una PCR. Alta sensibilidad, alta especificidad, poca muestra. Significaba ADN, de cambia en pequeñas, sin purificaciones complicadas, paquete y automatización. Las desventajas, contaminación e introducción de nuevas tecnologías. O, entonces, aquí ya me ponen variante la PCR. Se ve, ellos saben que están en la cárcel. Gracias. ¿Ya? Ahora sí, ya pongo variantes.